Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, nuestros 8 cursos de trading. Curso de trading de criptos, cómo armarse estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y Media de Hull, trading con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias de trading intradía. Sí, sí, estos son los 8 cursos. Pues bien, todos nuestros cursos acceso total durante un año por solamente 199 euros. Todos nuestros cursos acceso a los mismos durante un año por 199 euros y además te damos una hora de coaching gratuitos. Validez, verano de 2023. Si estás interesado nos escribes a este correo, toda la información la tienes en la descripción del vídeo con tus datos de contacto para poder contactarte, nombre e email y nada, esta promoción verano de 2023. Un año, todos nuestros cursos, una hora de coaching, 199 euros. Bastante, bastante barato. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. ¿Cuántos Siba Inú? Sip, para los amigos. Se necesitan para hacerse millonario en el próximo mercado alcista. Esto cotiza 91% por debajo del máximo histórico. Ocupa el puesto 16, vamos a ver. 16, exactamente. Este ñorda ocupa el puesto 16 en las criptomonedas más capitalizadas. El SIP Army sigue siendo optimista sobre el desarrollo de la criptomoneda a largo plazo. Si el SIP Army no fuera optimista, imaginaos cómo estaría la criptomoneda. Ya ha traído la atención de inversores e entusiastas. Inversores no, especuladores. Debido al impresionante crecimiento inicial y a su comunidad dedicada. Los esfuerzos del SIP Army, deben de ser los frikis que siguen Siba, no fueron suficientes para mantener el token a flote y cotiza con un 90,6% de descuento debajo de su máximo histórico octubre del año 2021. Si os fijáis, al final, la subida prácticamente se produce en unas semanas. Es decir, en 3-4 semanas, ahí tampoco hay mucha más historia. Entonces, en cualquier momento, puede pegar un petardazo y ya está. Vale, entonces, una caída del mercado a gran escala a menudo hace que los recién llegados entren en pánico y vendan personalmente sus activos. Hombre, es lo que había que haber hecho. Vale. Pero este es el modelo, este modelo lo podemos repetir con el 95% de las criptomonedas. Pegan una subida fuerte y luego se mueren. ¿Qué queda de aquí? Pues no sé si hay algo interesante en Siba. Y el problema del open source, del código abierto, es que si hay algo interesante se lo llevan a Ethereum. Y ya está. Y a correr. A una capa 2, capa 3, o capa 4, o capa 48. Da igual. Dice, los trades experimentados ven estos eventos como una oportunidad para formar una cartera confiable a medio y largo plazo. Ojo, a ver, los trades experimentados no compran esto ni para atrás. Por una razón muy sencilla, porque hay un montón de gente palmando pasta. O sea, los trades experimentados compran roturas de máximos históricos. Eso sí. ¿Por qué? Pues porque nadie pierde. Ha habido varias preguntas. Oye, algo que no sea Bitcoin y Ethereum dentro del mundo cripto me costaría. Yo lo siento mucho, pero yo creo que hay que volver a las acciones tradicionales. A los frikis de Nasdaq, de las tecnológicas. O sea, el mundo de criptomonedas se ha llenado de capullos. Y salvo Bitcoin y Ethereum, el resto son una puta mierda. Entonces, si quieres una empresa buena, un proyecto bueno, interesante, vete al mundo cripto. Vete al mundo, digamos, de Nasdaq, que tiene un montón de tecnológicas, de proyectos extremadamente interesantes. Y ahí sí. Creo que hay que abandonar. O sea, lo Bitcoin y Ethereum, el resto hay que abandonar. Ese es el modelo, ¿vale? Entonces, aquí habla de Shiba Inu. Que estaría... El token se disparó un 1500%, claro. Se ya habló como un Dogecoinkiller. Otra que también, que baila. Una dinámica tan impresionante que da lugar a mucha especulación en la comunidad para alcanzar la fantástica marca de un dólar. Vamos a ver. Shiba Inu. Shiba Inu. Hay como 600... Unos 589.000... Unos 589 billones de Shiba Inu. O sea, el precio que está aquí y la capitalización son 4.000 millones. Esto es una puta mierda pinchar un palo. Lo normal es que esto baje más y que al final se abandone. Quiere decir... Que tenga algunos movimientos de estos... Vamos a ver, el último año. Pues a un movimiento así raro de subir y demás. Pero lo normal es mandar esto a la puta mierda. ¿Vale? Pero bueno. Oye, hay gente por aquí... Que le interesa... Claro, es que... Si eres un proyecto serio, no cotizas como una criptomoneda. Claro, no tiene sentido. Cotizas como una acción. Coinbase cotiza como una acción. Cotizas como en un blockchain regulado. Cotizas con todas las de la ley, con la SEC, con la FSA, con la CNMV, con la... Bafin, con la que sea. Con la CNMV de turno, que tienes todas las... Todo es tu documentación. Y entonces te puedes... Y la gente va a invertir en ti. Pero vamos, una cripto de estas es una castaña pilonga la mayoría. El 99%. Muchos inversores... No es razón, perciben a Shiba Inu como un activo especulativo. No como un activo especulativo. Como un puto chicharro. Y ya está. ¿Vale? Y ya pasó. O sea, es decir, esto ya pasó en sus mejores momentos. ¿Es que lo menosprecia? Sí. A ver, esto... Fácilmente. Hacemos un vídeo de estos. De las... Menos las stablecoins. De todas las... De las 100 primeras cripto que aparecen. Menos stablecoins. Y va a ser todo mierda. Menos Bitcoin y Ethereum. El resto mierda. Y Bitcoin, pues el día que se cansen, pues la cambiaron por otra cosa. ¿Vale? Pues bueno, aquí si hacen algo interesante, perfecto. Pero si hacen algo interesante, el gráfico se pondrá hacia arriba. De momento no lo han hecho. ¿Vale? El SIP Army sigue siendo optimista. O sea, joder, tendrá un montón de SIPA. Lo que le interesa es mantener el FOMO. Le interesa mantener la vidilla. Y los desarrolladores se han tomado en serio la implementación de un plan para expandir el ecosistema. ¿Vale? Diseñado para librar a SIP de su memecoin. A ver, como base es interesante. Tienes el software, tienes toda la blockchain, tienes todo. Pero tienes que hacer cosas. Claro, hacer cosas y ir al mundo real y es complicado. Aquí nos dice, fijaos, tenemos aquí, hasta aquí en 0.78. O sea, si te veo en 807, ¿vale? Con cinco ceros. Y aquí está haciendo el estudio en tal. Y le sale que tienes que comprar aproximadamente, pues, 11.600 IVA. Las 1.600 millones de IVA, que serán más. Y te gastarte 93.000 dólares. Que serán más o menos, te tienes que gastar unos 90.000 dólares porque ha caído. ¿Vale? Ha caído. Que está de 800. Este lo está haciendo con 8.090. Y el precio actual está en 7.807. O sea, como un 3% por debajo. Con lo cual, con 90.000 dólares puedes llegar a un millón. Si llega al máximo precedente. Claro. Está bien. Sí. El cálculo es fantástico. Pero el problema de todo esto es, ¿a qué mierdas me juego 100.000 dólares para conseguir un millón? Suponiendo que los tuvieras. ¿O a qué mierdas me juego 10.000 dólares para conseguir 100.000? ¿O a qué mierdas me juego 1.000 dólares para conseguir 10.000? Fijaos los órdenes de magnitud. De 1.000 a 10.000. De 10.000 a 100.000. De 100.000 a 1.000.000. Que multiplique por 9. O por 10. Es que es ridículo. ¿A qué cojones te lo juegas? A esta, desde luego que no. Esta es otra puta castaña. Muy bien vendida. Y seguramente, bueno, a ver, ¿qué tenemos aquí de libro blanco? Si va token. A ver, si la idea será fantástica. Pero esto no vale para nada. De esto se aprovecharán cosas. De esto los desarrolladores se aprovecharán cosas. Y ya está. Lo que hay que hacer es comprar la acción. Que tenga esto como subyacente y que lo utilice. Pero el token al final es un token de qué. ¿Qué nos da? Tenemos un exchange descentralizado. Tenemos NFTs y vale. ¿Qué tenemos aquí? Un Sibarium, que es la capa 2. Perfecto. A ver quién es el tío que presenta como capa 2. O sea, utilizar en su empresa Sibarium capa 2 de Siba. ¿Para qué? Para que le den de hostias. Los juegos, sí, está muy bien. En Apple Store. Iniciativas. O sea, aquí la idea es cómo cojones monetizo esto. Y eso es muy jodido. Eso es muy jodido. Muy, muy, muy jodido. Entonces, el know-how perfecto. Llevar esto al token. Vale. Y luego, otro comentario que había es. ¿Todo el mundo está de acuerdo que va a haber un bull market? Joder, pues igual no. Igual alguno tiene razón. Dice, si todo el mundo está con el consenso. A lo mejor el bull market se queda de mierda. Pues igual, tiene razón. Hemos hecho por comparación de los tres ciclos anteriores. ¿Vale? De los tres halvin anteriores. Y hemos pensado que va a ser el cuarto, va a ser igual. Pues no tiene por qué. Lo que sí que se ha repetido es que el 95% de las criptomonedas son una puta castaña. Entonces, yo consejo iros a las acciones de Nasdaq, que exceptuando Bitcoin y Ethereum, el resto no vale una mierda. Si queréis proyectos fantásticos, maravillosos, acciones de Nasdaq, de cosas rarísimas, tecnología de litio subyacente con semiconductores para que los coches vuelen por Marte. Y si cuela, pues fantástico. Porque de momento, aquí lo que hay es puta mierda. Y esta es una de ellas. Suponiendo que tienes 100.000, vas a tener los huevazos de meterlo a Siva. Pues si es así, enhorabuena. Los tienes cuadrados. Un abrazo y hasta siempre. Gracias. Gracias. Gracias.